Hoy vengo por mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando el hombre se arrepiente. Hoy vengo por mis manos llenas de verdades, porque el hombre se arrepiente, llenas de verdades, porque el hombre se arrepiente, llenas de verdades, porque el hombre se arrepiente. Hoy vengo por mis manos llenas de verdades, porque el hombre se arrepiente, 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 llenas de verdades, porque el hombre se arrepiente. Y es grande la mano de tu hombre, la verdad, solo a ti, solo a ti Quiero que te pierdas con el pensamiento, solo a ti Quiero que te pierdas en mi vida y te pasas, solo a ti, solo a ti Quiero que te pierdas en mi vida y no te meto, solo a ti mi amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!